El pesista colombiano Oscar Figueroa le dio al país la primera gran alegría al conseguir medalla de oro en los Juegos Olímpicos. En una ametiva jornada de levantamiento de pesas que se cumplió en Río de Janeiro, el antioqueño, que defiende hace dos años los colores del valle a nivel nacional, alcanzó este lunes la presea dorada en la categoría de 62 kilogramos. Figueroa, de 33 años, respondió a la enorme expectativa que había sobre él y al gran favoritismo que se daba antes de la competición debido a que en los Olímpicos de Londres 2012 fue medallista de plata. El colombiano levantó el día de hoy 142 kilogramos en arranque, superando a su más cercano contendor. Figueroa comenzó levantando 137 kilogramos, después pasó a 142 kilogramos. Finalmente, el colombiano no pudo cuando intentó levantar 145 kilogramos, lo suficiente para ganar la tan anhelada medalla de oro. ¡Suscríbete al canal!